Música Históricamente nuestro país ha vivido ciclos marcados por la dependencia de Ibi Un hecho histórico que se ha denominado comúnmente como restricción externa El desafío de Argentina y de América Latina es superar la primarización de la economía Siendo el camino de muchos países que alcanzaron el desarrollo a partir de la industrialización Creo que un papel relevante del movimiento sindical en esta etapa Es construir alianzas con sectores del empresariado más vinculado a la producción nacional Como es la pequeña y mediana empresa Con sectores agrarios más vinculados a los sectores populares Como son los pequeños productores Ahora a la tarde van a venir acá a este plenario Y vamos a tratar de avanzar en la idea de una multisectorial Que proponga salidas a lo que son los talones de Aquiles Que tiene nuestra economía Vos hablabas antes de la primarización Del carácter de exportadores de commodities Del peso que tiene el componente, el complejo sojero Sobre la determinación de las políticas económicas Y también en el plano industrial Que siempre fue vista como la posibilidad de generar más empleo La actividad industrial La posibilidad de agregar valor De generar manufactura De avanzar hacia un modelo con desarrollo sostenido Que también tenga respuestas sociales En ese plano también tenemos problemas Es decir, el famoso tema de la restricción externa Es decir, la Argentina es un país que desde el 2011 a la fecha Importa energía Se ha convertido en importador de energía Es un país que cuanto más crece la industria automotriz Por ejemplo, más divisas necesita Porque el 80% de los componentes de cualquier auto De los que se fabrica en la Argentina Depende de insumos que vienen del exterior Paradójicamente, cuanto más crece la economía Por vía de las demandas de energía Y por vía de las demandas de insumos En el caso automotriz En el caso de la industria del montaje en tierra del fuego Va revelando los límites que tiene el crecimiento económico Y creo que son los grandes temas que hay que debatir Que hay que resolver Porque si no vamos a estar permanentemente Repitiendo cíclicamente crisis Que tienen grandes ganadores y grandes perdedores Si en las crisis siempre perdiéramos todos No habría tantas crisis El problema de las crisis es que perdemos mucho Y ganan unos pocos A auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Gracias por ver el video Gracias por ver el video.